Música Escampear Ni el del propio equipo Ala Ala, mule Que a poco contrario, vale Bueno, silenciamos todos los micros Que soy importante Y vamos a este mapa Extenso Para que saldré corriendo Hasta por el otro lado Aquí dirá que ataco, ataco, ataco Va, que recargando Recargando, tío No me da tiempo a renacer Venga ya Vamos, vamos, vamos Ah, no me da tiempo No tengo balas La otra nada Uh, agachado Oh Tengo que moverse rápido No veo Se pones delante Vamos, vamos, vamos ¿En serio? Se le viene en la cabeza, tío Mierda Mierda No hay balas No tengo balas Cogeré la grande Cogeré la grande ¿No? Puta locura, tío ¿Dónde está? Detrás No hay balas Te protege aquí Te protege allí Puta granada Puta granada Está ahí Mierda Joder con la granadita Los cojones Mierda Puta granada Puta granada Ah, está en el contenedor Está en el contenedor Esperando Contenedor esperando El hijo puta Ah, está en el contenedor Ah, está en el contenedor Seguid concentrados Ah, está en el contenedor Esperando Venga ya Mórete ya, por el carajo Puta locura, tío Puta locura